¿Tienes baños de suerte desde los ojos? Es muy difícil de imaginar, y no es nada cinematográfico. ¿De verdad suerte? El clase de marihuana o cocainoma no tiene que ser un ilustrador de cómics como para que se le ocurra esa estupidez. Seguramente es alguien que no sabe dibujar pies. ¡Ah! ¡Ah! Nuevamente todo cae sobre mis hombros. Por eso mi maldición es trabajar solo. ¡Que entre! ¿Perdón, que dijiste? ¡Que ya entre! ¿Y cómo? ¡Puntas madre ya estás dentro! ¡Uy, no! ¡Es Cable, a las 12! ¡Ok! ¡Luego plan! ¡Son todos tus poderes imaginarios para que nadie se Cable mata a ese niño! ¡Es después de entrar a las naves! ¡Nora! ¡No! ¡Esa arma, si me gusta! ¡Oye! ¿Dónde está? ¡No puedo verlo! ¡Saltó encima de ti! ¡Me lo está abriendo! ¡Me está entrando por atrás! ¡Ay, no! ¡Ya se te metió! Sí te oyes, ¿verdad? Sé que apareció el burt, pero no lo es. ¡Russell! ¡Russell Collins! ¡No toques a ese niño, John Connor! ¡No quiero saber quién eres porque ya estarás muerta! ¡Soy Domino! ¡Y lo dudo! ¡Resiste, Domino! ¡Esto es muy difícil! ¡Y devuélveme mi ficha de esquivo! ¡Vas muy bien! ¡Exforce! ¡Mataste a Platón, racista, hijo de... ¡Eso es lo mejor que tengas, Willy, el puerto! ¡Esas vanas son súper rápidas! ¡Aquí voy! ¡No! ¡Dominó! ¡Te importaría frenar un puerto! ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡Suscríbete! ¡Ding-Dong! ¡Buen muchacho! ¡Suscríbete! 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 Será el primero en reconocerlo. Esto no salió como se planeó. También debo reconocer que ese plan se dibujó con crayones. Parece que Russell encontró un nuevo amigo. Jelly. Resulta que Dominó es bastante ruda y tal vez... Solo un poco suertuda. Pero ¿qué, Boo? ¡Igh! Ese tipo es un gruñón. Un gruñón que está a punto de enojarse más. ¡Algo está muy, 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 muy mal! No. Juggernaut. Sabía que eras tú. Debe usar mis pantalones marrón. Seguro te lo dicen mucho, pero soy muy tufans. Los sorprendentes X-Men 183, Thor 411, X-Men Unlimited 12, ¡siempre! Ha sido mi sueño ver mi cara reflejada en tu casco mientras me envistes con intenciones asesinas. Pero no ahorita, ¿eh? Te voy a partir en dos. Frase típica de Juggernaut. ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá, no siento las piernas! ¡No siento las pier... ¡Ay, no! ¡Aquí están! ¡Las tengo! ¡Russell! Tengo una misión. Cobrar venganza. Voy a quemar vivo a ese director. No eres de los que se vengan. Te lo dice un amigo. ¿Amigo? Estabas enfermo y yo te protegí. Tú mismo lo dijiste. Yo no soy tu amigo. Busca a alguien fuerte y eso hice. ¡Russell no podía protegerte en ese entonces! ¡Pero ahora sí! ¿Qué quieres que diga, eh? ¿Que me importas? Porque con un ca... ¡Sí me importas, Russell! ¿Qué tiene Juggernaut que no tenga yo? ¡No te atrevas a decir piernas! ¡Sé que lo vas a decir! ¡Piernas! ¡Duele que me lo digas así! ¿Eso qué? ¡Eso no es una soga de verdad! ¡Vuelve aquí, Pericles! ¡Dominó! ¡Dominó! ¡Sácame de aquí, por favor! ¡Llévame como si fuera una mochila! Creo que encontramos la razón cósmica para la que estás aquí. No creo que sea esta. X-Force. ¡Sácame de aquí!